Balance positivo, insatisfacción en las filas del Partido Socialista en este Focus que también aborda otras cuestiones y también valora a otros líderes de otras instituciones pues el Partido Socialista sale muy bien parado la ciudadanía parece que valora nuestra labor, valora nuestra gestión y sobre todo nuestra dedicación a los temas que precisamente preocupan a la ciudadanía vasca como venimos repitiendo en los últimos tiempos algunos parece que están centrados en otras cosas y nosotros en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca a tenor además de lo que ha dicho este Focus de Italia El PSD quería más peso en este gobierno y gestiona está gestionando carteras clave, vivienda, empleo, transportes la política penitenciaria, las políticas de memoria en estos 100 días usted diría que han marcado impronta Claro, indudablemente venimos marcando impronta desde legislaturas pasadas y evidentemente era una cuestión de justicia que el Partido Socialista tuviera más peso específico en ese gobierno a tenor de los excelentes resultados que obtuvimos el pasado 21 de abril en las pasadas elecciones autonómicas y también teniendo en cuenta que es el Partido Socialista y gracias a ese buen resultado el que propicia una mayoría parlamentaria que permite dotar de estabilidad y de un rumbo claro, de una hoja de ruta clara a este gobierno una hoja de ruta que está plasmada en ese acuerdo de gobierno que en un porcentaje altísimo no dejan de ser las propuestas que los socialistas llevábamos en nuestro programa electoral En estos tres meses le hemos oído decir no sé si una decena de veces, pero sí bastantes veces recordar al PNV hasta dónde llega el programa de gobierno Este mismo domingo el Endacari se comprometía con un nuevo pacto político que articula una relación de bilateralidad con el Estado que reconozca a Euskadi como nación Yo lo que vengo reclamando tanto al Partido Nacionalista Vasco como a Echevildo es que sean claros con la ciudadanía y cuando están hablando de un nuevo estatus les pido que llamen a cada cosa por su nombre y que no le llamen nuevo estatus que le llamen derecho a autodeterminación y una vía que quiere derivar en la independencia de Euskadi es decir, en dejarnos fuera tanto de España como de Europa que sean claros cuando nos hablan de un concierto político ¿Qué quieren decir cuando hablan de concierto político? ¿Y a qué se refieren cuando hablan de una bilateralidad que en estos momentos yo creo que se produce de manera efectiva en tanto en cuanto tanto los consejeros y consejeras como el propio Imano Pradales tienen una interlocución directa y mantienen reuniones bilaterales con el gobierno de España ¿A qué se refieren? Que sean claros Desde luego el Partido Socialista tiene muy claro que la hoja de ruta nos sitúa fuera de ese camino por el que nos quieren llevar tanto a Echevildo como el Partido Nacionalista Vasco cuando hablan de un camino hacia un nuevo estatus que no es otra cosa como decía que el que transitar por un derecho de autodeterminación que quiere terminar o culminar en la independencia de Euskadi yo creo que eso no comulga con las preocupaciones de la ciudadanía ni comulga con un futuro óptimo en el que Euskadi siga siendo competitiva y desde luego siga optando a ser un referente en cualquier ámbito por tanto los socialistas no vamos a despistarnos y no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo ya que es centrarnos en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía que es en gestionar bien y en sobre todo solucionar sus problemas y no en crear unos nuevos Hay una especie de guerra de términos nuevo estatus, reforma del estatuto usted pide claridad a quienes están planteando ir más allá ¿El PSD qué propone cuando habla de un nuevo estatuto? El PSD propone una reforma del estatuto dentro de la legalidad que es lo que tenemos pactado con el Partido Nacionalista Vasco en nuestro acuerdo de gobierno que permita blindar todos esos derechos todas esas conquistas sociales que hemos ido trabajando con muchísimo esfuerzo y conquistando durante los últimos 45 años hablamos muchas veces de sanidad, de vivienda, de educación de transporte público, de empleo son derechos que hemos ido forjando que hemos ido trabajando y conquistando durante los últimos 45 años y que pueden estar en riesgo si la derecha y la extrema derecha llega al poder y eso hay que blindarlo en un estatuto de autonomía que no deja de ser nuestro marco de convivencia un marco en el que desde luego tenemos que caber todos y todas y en el que tiene que estar reflejada la pluralidad de este país que por otra parte es una de las señas de identidad de Euskadi nosotros no queremos salirnos de la legalidad ni queremos salirnos de una hoja de ruta que es muy clara que marca nuestras prioridades que como decía coinciden a tenor de lo que dicen los estudios sociológicos con lo que dice la mayoría vasca una mayoría vasca que muchas veces ha podido votar al partido nacionalista vasco a Echebildu o al partido socialista de Euskadi Euskadi-Cosquerra y que coinciden en esas preocupaciones y que coinciden en esa hoja de ruta en la que estamos empeñados los socialistas ¿el reconocimiento nacional de Euskadi se saldría de la legalidad? no tiene por qué salirse de la legalidad tenemos que recordar que tanto el artículo 2 de la constitución española como el artículo 1 de nuestro estatuto de autonomía ya reconocen esa nacionalidad en fin, yo creo que eso está sobradamente reconocido si quieren que debatamos sobre eso podemos debatir nosotros no tenemos ningún problema ahora bien, lo que no vamos a hacer es transitar por un camino que nos lleve al caos que nos lleve a la división que nos lleve a un Euskadi fuera de España y fuera de Europa yo creo que tenemos muy reciente el ejemplo de Cataluña que ha supuesto todo eso para la sociedad catalana para la economía catalana afortunadamente ese conflicto en Cataluña está cerrado y está cerrado de la mano de los socialistas de la buena acción del gobierno de España y también de la vía del diálogo de la búsqueda de acuerdos que ha culminado en que Cataluña actualmente tiene un presidente del Partido Socialista de Cataluña que se llama Salvador Illa Salvador Illa que también habló de levantar la nación catalana durante su investidura el Partido Nacionalista Vasco les está recordando insistentemente que todo esto la cuestión de la bilateralidad el reconocimiento nacional está pactado para la investidura de Pedro Sánchez y eso está dentro de nuestro acuerdo pero al Partido Nacionalista Vasco hay que recordarle que firmó de su puño y letra hace unos meses un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista Euskadi Euskadi-Cosquerra que dice que efectivamente sobre eso podemos debatir sobre eso podemos hablar que no estamos sujetos ni obligados a llegar a ningún tipo de acuerdo pero en cualquier caso todos los avances que se produzcan en materia de autogobierno de reconocimiento de la nacionalidad de la bilateralidad tiene que estar dentro de la legalidad vigente por tanto estamos hablando de lo mismo son ellos los que quieren salirse constantemente de un acuerdo de gobierno que da estabilidad y que creo que en ningún caso sería conveniente saltarse entre otras cosas porque creo que vendría a llevarnos por una deriva que para nada quiere la ciudadanía vasca nosotros sabemos muy bien que tenemos firmado en Madrid y sabemos muchísimo mejor que tenemos firmado aquí en Euskadi desde luego a diferencia de lo que han sido otros acuerdos de gobierno en épocas recientes que hemos podido firmar con el Partido Nacionalista Vasco en este acuerdo de gobierno se deja muy a las claras que todo lo que acordemos en ese sentido tiene que estar dentro de la legalidad ¿Se ha llamado a Andrés Ortosar para hablar de esa ronda de partidos? No, de momento no estoy a la espera de recibir esa llamada y de sentarme a escuchar y como decía a debatir porque el Partido Socialista Euskadi nunca ha rehuido ningún tipo de debate y en el momento en el que ese debate quiera llevarse a donde debe de residenciarse realmente que es en el Parlamento Vasco los socialistas vascos estaremos dispuestos a debatir y por supuesto a llegar a acuerdos repito y reitero dentro de la legalidad y si fuera necesario ustedes pondrían líneas rojas hay quien dice que están ejerciendo una especie de veto preventivo Bueno, lo que algunos denominan veto yo creo que es la libertad y la legitimidad que tiene el Partido Socialista de Euskadi de defender sus posicionamientos eso en democracia creo que es tremendamente legítimo lo que ellos llaman veto nosotros creemos que es una posición de fuerza que hace posible que este gobierno siga esa hoja de ruta que tenemos marcada y que no derive en otro tipo de caminos que creo que no son para nada recomendables nosotros estamos siendo fieles a la palabra dada y sobre todo estamos siendo fieles al compromiso que adquirimos con la ciudadanía vasca a la que prometimos durante la campaña electoral que la acción de gobierno estando el Partido Socialista dentro de ese gobierno iba a estar dedicada a solucionar los problemas a centrarse en problemas como solucionar todo lo que tenemos en sanidad en educación en vivienda en transporte en empleo en cuidados y no en entrar en aventuras que creo que no son recomendables nosotros cumplimos con nuestra palabra y eso no es vetar absolutamente nada sino cumplir con lo que hemos firmado y con lo que hemos acordado con la ciudadanía que creo que nos ha dado un buen respaldo en las pasadas elecciones autonómicas de momento como primer paso el gobierno vasco se sitúa en el cumplimiento del estatuto del Endaqueri llegó a Moncloa en su primera reunión con Sánchez un calendario un calendario que incluye seguridad social puertos y aeropuertos para antes de que termine 2025 según Pradales será un calendario realista José lo comparto yo creo que es un calendario que pone determinadas cuestiones encima de la mesa y yo lo que tengo que decir en lo que respecta al partido socialista tanto en lo que se refiere al gobierno de España como a nuestro papel dentro del gobierno vasco el partido socialista siempre va a tener voluntad de cumplir íntegramente con lo que establece el estatuto otra cosa que eso legalmente administrativamente técnicamente sea posible nuestra voluntad es la de seguir trabajando y la de seguir dialogando para cumplir con eso pero desde luego si el estatuto de autonomía no se ha cumplido íntegramente o si desde luego en estos momentos no tenemos un nuevo estatuto de autonomía que afronte las décadas futuras es porque el partido nacionalista vasco entre otros y también la izquierda barchale han impedido tener un nuevo estatuto de autonomía un nuevo marco que garantice precisamente el blindaje de esas competencias y el blindaje sobre todo de los derechos conquistados durante los últimos 45 años somos una de las dos comunidades autónomas que todavía no ha renovado su estatuto de autonomía a partir de ahí repito y reitero voluntad plena voluntad política para seguir avanzando y seguir materializando transferencias para Euskadi pues algunas evidentemente tendrán un difícil encaje legal nosotros siempre decimos que preferimos hacer las cosas bien aunque cueste más tiempo aunque nos lleve más tiempo que hacer las cosas rápido corriendo y que luego eso genere problemas o deriven en recursos ante el constitucional repito voluntad política plena pero también creo que tenemos que hacer un ejercicio de realismo el partido nacionalista vasco sus socios en el gobierno de alguna manera sí que están sopeditando que haya resultados en el cumplimiento del estatuto para mantener su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid ambos carriles van en paralelo claro por supuesto que sí nosotros a través de nuestro trabajo y como decía a través del diálogo y del trabajo conjunto en la comisión mixta de transferencias conseguiremos avances y me atrevo a decir que en las próximas semanas en los próximos meses es muy probable que se materialicen la transferencia de más competencias entre otras cosas porque se está trabajando en ello y porque eso muy probablemente será factible y hay una voluntad política para hacerlo para hacerlo real yo desde luego los números creo que son muy muy objetivos y me parece que no ha habido un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez que haya traído tantas competencias a Euskadi que haya materializado tantos traspasos de competencias como este como este gobierno y nadie como el Partido Socialista Obrero Español ha hecho posible más por el desarrollo del autogobierno y por la transferencia ahora bien tenemos que recordar que actualmente en Euskadi estamos gestionando 97 de cada 100 euros que recaudamos y creo que eso nos sitúa en un nivel de autogobierno que es absolutamente incomparable con el de cualquier otra región de Europa creo que somos la comunidad autónoma la región que mayor cotas de autogobierno tenemos y la mejor manera de defender ese autogobierno desde luego es gestionando adecuadamente esos 97 euros de cada 100 que recaudamos cuando pronostica dificultades para algunas transferencias entiendo que está hablando del régimen económico de la seguridad social y puede también que la transferencia de puertos el ministro Puente ya dijo en su día que eso iba a ser bastante difícil de cumplir entre otros y luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa que la cuestión no solo es pedir es ver las consecuencias que pueden tener de materializarse algunas transferencias yo desde luego a mí no me gustaría que los puertos de Euskadi perdiera la calificación de puertos de interés general porque eso desde luego identitariamente no sé lo que nos aportaría pero económicamente sería una auténtica catástrofe y creo que aquí tenemos que anteponer el interés general y el interés económico de Euskadi pues podría perderlo porque si se transfiere esa competencia automáticamente pierde esa calificación y eso creo que económicamente y socialmente sería un auténtico desastre por tanto hay veces que lo identitario también nos lleva a ese desastre y yo desde luego no me gustaría que tuviéramos un perjuicio económico por una cuestión identitaria nunca lo he querido y nunca lo voy a querer El tren de velocidad la conexión con Navarra está tensionando al Partido Socialista de Euskadi No para nada y en este sentido tenemos consenso y yo me reitero en las declaraciones que he hecho cada vez que me han preguntado por esta cuestión el Partido Socialista siempre ha abogado por el diálogo por el acuerdo entre instituciones y desde luego tengo muy claro que la decisión que se adopte se adoptará conforme a lo que dictaminen los proyectos informativos de este proyecto que me parece que es un proyecto fundamental para el desarrollo del país y desde luego creo que la mejor opción tendrá que elegirse entre la opción que técnicamente sea más sostenible económica técnica y medioambientalmente hasta que no tengamos esos informes pues no podremos pronunciarnos y a partir de ahí desde luego entrará en juego como decía ese diálogo entre instituciones para buscar un acuerdo Pero sí que ha parecido que por parte del gobierno español Oscar Puente también por alguna parte en el Partido Socialista también usted en algún momento parecía inclinarse más por la opción de Gasteiz Yo no me inclino ni por una ni por otra yo abogo por la racionalidad y creo que aquí los intereses territoriales no pueden estar por encima del interés general y desde luego creo que tenemos que ser racionales porque entre otras cosas de eso dependerá que el desarrollo de esta infraestructura se haga de manera más rápida menos rápida tenga mayor coste económico menos coste económico y tenga más dificultad técnica o menos dificultad técnica por tanto cuando tengamos los proyectos informativos como decía será el momento de tomar la decisión siempre desde el diálogo y el intento de búsqueda de acuerdos y de consensos entre instituciones ¿Qué le pareció que Arnaldo Pérez dijera que el PNV había hecho dejación de responsabilidades de acceder a los socialistas la política penitenciaria? Bueno, señor Otero y últimamente hace declaraciones que están muy enfocadas a atacar al Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra lo cual me produce una profunda satisfacción porque eso quiere decir que el Partido Socialista de Euskadi va en la dirección correcta yo creo que dentro de una negociación creo que todos podemos tener la legitimidad de pedir de negociar aquellas áreas que consideramos oportunas no entraba dentro de las prioridades como no entraba en ningún área yo siempre dije en todo momento que el Partido Socialista estaba abierto a asumir cualquier tipo de responsabilidad y desde luego de lo que sí puedo estar muy satisfecho es del papel que tenemos actualmente el Partido Socialista dentro de ese gobierno con más peso específico con más influencia y con más fuerza en el mismo El Partido Socialista que también va a gestionar las políticas de memoria ¿ahí hay que hacer cambios? Sí, considero que sí todavía queda un recorrido por hacer y yo creo que en ese sentido todos tenemos derecho a construir una memoria que esté basada en la verdad en avanzar y desde luego en conocer todo lo que han sufrido las víctimas pero también en conocer quiénes fueron los victimarios y por qué lo hicieron yo creo que eso es un ejercicio de verdad que siempre será sano y sobre todo siempre propiciará que la convivencia que construyamos sea una convivencia mucho más sólida La consejera de Justicia avanzó la posibilidad de una reforma de la ley de víctimas para montar las fotos de presos de ETA en las calles sin embargo no aparece en el calendario legislativo que ayer aprobó el Consejo de Gobierno Bueno, que algo no aparezca en el calendario legislativo no quiere decir que no pueda producirse a lo largo de la legislatura yo creo que ese documento es un documento vivo y a lo largo de la legislatura se pueden hacer pues tanto proyectos de ley como proposiciones de ley que posibiliten pues que cuestiones que en principio no estaban de saque en el calendario legislativo puedan materializarse yo en este caso creo veo con buenos ojos esa opción desde luego yo como secretario general del Partido Socialista Euskadi doy todo mi respaldo y todo mi apoyo a la consejera en este sentido y en otros cuantos Este otoño y invierno va a ser tiempo de debates internos en los partidos vascos el PNU ha arrancado su proceso Euskader Ría Vildo lo hará en breve el PSOE reúne a su congreso federal en noviembre y el PSOE tiene congreso en febrero al PSOE este congreso le llega en un momento dulce Sí y sobre todo viendo como están otros partidos desde luego miro a un lado y a otro y creo que podemos congratularnos de la buena situación que está viviendo el PSOE a nivel interno a nivel orgánico y eso desde luego es muy satisfactorio pero no debe de llevarnos al relajo creo que todavía tenemos mucho por crecer mucho por hacer y mucho por trabajar para que el PSOE siga siendo un pilar básico en el desarrollo de este país desde luego si uno atiende a la situación que están viviendo otros partidos pues lógicamente el momento es dulce pero eso en ningún caso nos puede llevar a la relajación El hecho de que la ley de Befocus diga que a día de hoy la gente repetiría lo que votó en abril ¿cómo lo interpretan? Bueno yo lo interpreto en nuestro caso como un síntoma de confianza y yo creo que a medida que pase el tiempo muy probablemente habrá más gente dispuesta a seguir apoyando al PSOE y aventuro pues que muy probablemente auguro que muy probablemente el PSOE en los siguientes comicios o los siguientes años seguirá creciendo en todas las instituciones creo que la gente valora positivamente nuestra gestión nuestra buena gestión y creo que eso se nota no solo en los estudios sociológicos como en el Focus por ejemplo sino también en las urnas con una progresión que creo que es muy positiva para la ciudadanía vasca en el caso del socialismo vasco que cada vez tiene más representación en las instituciones